¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de Calle Geango Este año nuevamente me he ido al desfile de independencia centroamericana Que hacen aquí en Los Ángeles El desfile COFECA Y si tu también fuiste este año al desfile Seguramente vas a concordar conmigo En que estuvo super increíble, muy dinámico Y si no fuiste es como siempre Aquí te dejo las mejores imágenes de este desfile Recuerda que al final de este video Si te ha gustado puedes darle un like Comentar Puedes agregarlo a favoritos Y también puedes compartirlo En los comentarios puedes decirme Cuáles han sido tus partes favoritas Y también que te ha parecido el video en si Así que bueno sin más palabras Los dejo con las mejores imágenes De este desfile de independencia centroamericana Desfile COFECA 2016 ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.